Amor, 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 ven acá, ven acá. ¿Qué? Está Lucianita con su chico, mira. Ah, parece que está en coqueteos con Manolo nuevamente. Sí. Me encanta verla feliz. Ay, cállate. A ti lo que te encanta son tus equipos satelitales. ¿Qué? ¡Lucianita! Hola. Hola papi, hola Vivi, ¿qué tal? Hola. ¿Qué tal? ¿De dónde vienen? Eh, del cine. Ajá. ¿Y qué vieron? Una película en 3D. 3D. ¿En 3D? Sí. Sí, 3D. Ay, qué lindo, me encanta el 3D, ¿ah? Sí, sí. ¿Sabes que el equipo satelital que necesita la productora también puede ver material en tercera dimensión? No, no sabía, qué interesante. Es muy interesante, interesantísimo. Eh, más bien, ¿por qué no entras a tomar un café y te sigo contando de las funciones que tiene este equipo satelital? ¿Quieres ir a tomar un café? Sí, claro. Bueno, vamos. Ahí vamos. Es mi oportunidad para convencerlo de que invierta en la productora. Manolo, ¿quieres probar un poco de mi queque? No, gracias. ¿Seguro? Sí, sí. Ah, bueno. Eh, café, ¿está bien? Un poco más de agua a lo mejor. A ver. Crema, azúcar, no sé. ¿Te traigo? ¿Sí? ¿Sí? No, está bien, está, está delicioso. Ah, qué bueno, qué bueno, qué bueno. Qué agüita, mi amor, ¿me traes? Tú te traes, ¿ya? Eh, ya sabes, cualquier cosa me avisas si necesitas algo, ¿sí? Bien. Mira, Raúl, ¿qué decías sobre el equipo satelital? Ah, sí. Bueno, además de lo que ya te había contado que podría reproducir en 3D, también tiene la capacidad de registrar en 10K de calidad de imagen. ¿10K? ¿10K? 10K es increíble. Qué increíble, como maratón. Ah, más, más, más. No, no, más, no, más. Qué bien, qué bien. Sí, sí, sí. Además, puedes filmar en cualquier lugar del universo. ¿Ah, sí? Sí, cualquier lugar del universo. ¿De verdad? Sí, absolutamente. O sea, que si yo quiero hacer un documental en Plutón, me voy a Plutón, grabo de ahí y no pasa nada. Exacto. O sea, me voy a Plutón, que ya está animando la pantalla. En Plutón. ¿Qué impresionante? Oye, qué buena tecnología, ¿no? Qué buena, qué buena. Así es, pues, la modernidad, los aparatos. Sí, más o menos cuánto cuesta. Ah, bueno, el valor sí es algo elevado. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. ¿Es caro? Sí, sí, sí. Pero estoy seguro que podemos recuperar la inversión en poco tiempo, ya que seremos los únicos en tener estos equipos en el Perú. ¿De verdad? Sí, sí, sí. Qué bueno, qué bien, ¿no? Por lo tanto, vamos a tener mucha ganancia. Sí, bueno, bueno, yo creo que sí, que me voy a unir a ti. ¿Ah, sí? Del dinero no, no te preocupes. ¿Del dinero no me preocupes? No, 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 no. ¿Estás seguro que no me voy a preocupar por el dinero? No, 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 no. ¡Ese es mi valor! Entonces somos socios. Somos socios. ¿Qué es el business que has dicho hoy que no me preocupes por el dinero? Gracias. Ya brinco, me voy a la productora a hacer el pedido inmediatamente. Adiós. Cuidado, manejo con cuidado. Ay, Manolo, gracias por apoyar a mi papá. No, gracias de qué. Son negocios, son business y business son... Oye, lo máximo. Ay, ay, ay. Tu celular está vibrando. No, no, es mi corazón. No, no, está... De repente es un mensaje, ¿no vas a ver quién es? ¿Ah? ¿Tu celular? Sí. ¿No vas a ver quién te mandó el mensaje? No, 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 ¿para qué? Está bien así. Relaja la vibración. No, pero puede ser importante, ¿no? Si tienes razón, voy a... Claro. Venga. Es una emergencia. Claro. Ay, 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 a ver. ¿Y qué pasó? ¿Todo bien? ¿Quién es? Es mi mamá, quiere saber dónde estoy. Ay, qué linda tu mami. Es que anda pendiente de él. Qué linda. Sí, mi madre es linda. Claro. Además, madre, solo hay una. Ah, mira, nunca había escuchado eso. Ajá. Sí, yo me había un paso a retirarme. ¿Pero no te has terminado tu café? No. Ah, sí. ¿Rico? Delicioso. Qué bueno. Bueno, yo... Yo ya me voy. Nos vemos más tarde, ¿no? Sí. ¿Sí? Nos vemos más tarde. Bueno. Chao. 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 Chao, chao. Chao, chao. ¿Es lindo? Sí, es lindo. Igual a tu papá le debe parecer más lindo que nunca. Chao. No hay otra solución. Soco. Socorro, socorrín. Soco. Yo soy yo. Manolo, hijo. ¿Tampoco está? Al parecer, no viendo a nadie en casa. Ni siquiera Monserrato o San. Giro Manolo, hijo Rodolfo ¿De dónde vienes? De la casa de Raúl ¿Vienes de ver a Luciana? Sí, fuimos al cine Me alegro que veas a esa chica Es muy buena Sí, lo sé ¿Y el señor de Prado también está de acuerdo con esa relación? Sí, sí, está muy contento Y más ahora que voy a ser su socio Voy a invertir en unos equipos satelitales ¿Equipos satelitales? Son unos equipos de última tecnología Lo mejor que hay, puedes grabar hasta en Plutón Pero eso es mucho dinero No, son unos cuantos cientos de miles de dólares ¿Qué, cómo? Es un sencillo para ti, Mackey Estoy agotada Ha sido un día full de shopping Hola ¿Y esas cosas? Ay, es que estuve de shopping con Carmela y Camucha Sí, ya veo ¿De dónde dejó la cosa? Arriba, por favor, vamos a cerrar Giro la ayuda ¿Y de paso que llevas esto conmigo? ¿Me contesta? ¿Por qué no contesta? Rubí Ahí está de nuevo la casilla de vos Pero sí timbra No es que esté apagado Contesta, contesta ¿Cómo que sin saldo? ¿Me quedé sin saldo? Pero eso no me había pasado nunca Ahora sí estoy viviendo en la pobreza Pepe Pepe, Tito Pepe, Tito ¿Y dónde está un Pepe y Tito cuando se la necesite? A Evan Voy a bajar a Urmen Chicas, sientes Sienta ahí Recלים Buenas tardes ¿Qué hubo? Mire señor, algunas personas se han quejado por la bulla que sale de esta habitación ¿Bulla? ¿Estamos haciendo bulla, compadre? No, chicas, ¿estamos haciendo bulla? ¡No! Usted lo está constatando ¿Seguro es algún envidioso que haya amado a recepción? Es probable Bueno, los dejo Y disculpen la molestia Disculpa No hay que darle propina, ¿no? No Menos mal Eh, porque estamos a uja Adelante ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey, ey! ¿Cómo? No me van a creer. Pero hasta hace un segundo estaba completamente seguro que la bulla salía de esta habitación. Ah, ese debe ser un problema con la acústica del hotel. ¿Con la acústica? Eso dije, con la acústica. Por eso parece que la bulla sale de aquí, ¿no? Es una probabilidad. Bueno, solo espero ubicar rápidamente a los responsables de este escándalo y pedirles que abandonen el hotel. ¿Eso fue una amenaza? De ninguna manera fue una amenaza. Sí, 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 sí. Nos está amenazando. ¿Ustedes están haciendo bulla? ¡No! Entonces, ¿no los estoy amenazando? Eh, bueno, cualquier duda o reclamo con el doctor Carlos Cabrera. Sí, él es nuestro patrocinador. Quiero decir, nuestro sponsor. Así es. Bien. Disculpa. Voy a ver. Voy a ver más. ¿Qué hacemos si empezamos a volver a regresar? No va a volver, hermano. Que se arregle con el doctorcito. Cierto. Y que siga la forma. ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey, ey! Y que siga la forma. Gracias.